En información, solo a las 10 surgen voces de inconformidad ante la circulación de un libro con contenido sexual en el Distrito Escolar de Canutillo. La publicación titulada Gender Queer muestra imágenes explícitas sobre sexo oral y detalla el viaje de un adolescente que lucha con su identidad de género. Las imágenes han desatado indignación entre la comunidad, ya que el libro actualmente se encuentra en la biblioteca de la preparatoria de Canutillo. Que vuelven a reconsiderar lo que están haciendo y permitir que los adultos, los papás, dan su opinión y que los escuchen y luego ya deciden lo que van a hacer, pero no los han permitido. Por su parte, el doctor Pedro Galavís ha decidido mantener en circulación el libro y asegura que el contenido de la publicación solo pretende dar perspectiva de cada persona.